¡Suscríbete al canal! Los biocombustibles han disparado los precios de los cultivos y están experimentando mover el mundo con la sonrisa. A continuación, los ecologistas abandonados por Don Sostenible. Se han propuesto frenar el cambio climático con un grito de Sostenible, sí o sí. Y para finalizar, los artistas, encabezados por Doña Belleza, cuyas obras y actuaciones permitirán devolver las tierras a los más necesitados. Y antes de entrar a la clase, despedimos nuestro desfile reconociendo el trabajo que realizan todas las buenas personas cada día. ¡Únete a nuestros ejércitos! ¿A qué esperas? ¡Únete a nuestros ejércitos!